Me estoy yendo al campo este fin de semana y me provoca engreír a mis amigos. Vamos a Oregon Foods. Hola, Ariano. ¿Cómo estás? Escúchame, me voy por el fin de semana al campo y quiero quedar bien. Perfecto, Ariano. Acá vas a encontrar todo para la parrilla y para todas las comidas del fin de semana. Acá tienes todos nuestros cortes congelados, empezando por el famoso Tomahawk. El violín. Exactamente. Luego está el ya conocido T-Bone. Funciona súper bien también para la parrilla. Ahí quedas como una reina. El Cowboy Stick, que es muy similar en realidad al Tomahawk, con el hueso un poquito más corto y con el ojo del bife ahí. Es súper rico, tiene mucha infiltración de grasa, así que el sabor es increíble. Creo que me están recomendando muy bien. Luego tienes el New York Stick, que es un angosto también con hueso. Es súper gruesito, así que toma su tiempo. Hay que tenerle un poco de paciencia. Acá tienes toda nuestra variedad de hamburguesas, desde la parrillera, que digamos es la de batalla, hasta la wayu, que es la más premium que tenemos. Es la más grande, en verdad, 225 gramos de pura carne wayu. Miren esto. Siempre hay gente que no le gusta mucho la res, así que te recomiendo llevar unas parrilleras de pollo. Nunca está de más porque a veces los niños no comen tanta res o hay gente que está como a dieta, un poco más light. Estas son buenísimas. Y tienes los productos, digamos, para la tardecita de películas en el campo, que puedes prepararte unos chicken bites o unos chicken strips, que son nuestros nuevos productos de pollo. Buenísimo. Esto sí nunca lo he probado, así que... Llévalos. Buena compra, buena decisión. Son buenísimos. Chorizo y morcilla. La morcilla para mí es esencial en una parrilla. A diferencia de otros productos tipo morcilla y chorizo, los nuestros son a base de carne de res. Aparte del pollo, si hay alguien más a dieta, su salmoncito para la parrilla. O para los vegetarianos, ¿no? Que algunos... Si comen pescado, entonces acá tienes esta alternativa también de salmón. Tienes todos los productos de appetizers de Oregon, como para unos piqueditos. Esta es mi zona, definitivamente. Mira, ¿qué tenemos ahí? Camotitos, papas... Onion rings. Onion rings. Me encantan a mí las rejillas de camote. O sea que esto lo llevarías, hijo. Es de elección. Para complementar las hamburguesas, las wayu que te has llevado, siempre tienes que llevar tu pan artesanal brioche, que es buenazo. Esto en verdad las complementa perfecto. Adicionales, tienes algunos piqueditos, tienes unas papitas, unas brusquetas, tostaditas. Acá tienes barbecue, tienes mayonesa, ketchup, mostaza, que son las más básicas. También tienes relish para completar las hamburguesas y pepinillos dulces. Y para complementar la hamburguesa, siempre el queso cheddar. No puede faltar en tu parrilla. Y adicional a eso, para picar, tenemos algunos quesos italianos, que son tipo provolone. Tenemos parmesano y algunos quesos para piqueos, como cambozola, camembert, brie, en algunas presentaciones distintas. Para empezar con las bebidas, faltables para la parrilla. Unas cervecitas y algunas bebidas sin alcohol también. Tenemos acá siempre carne refrigerada americana. Los principales cortes. Sobre todo el corte más vendido acá en el Perú, la entraña. Súper sabrosa, jugosa, suavecita. Si no eres como tan parrillero, como que no te quieres complicar y quieres quedar súper bien, cualquier corte sterling silver te va a hacer quedar como un rey. Y luego tienes carne argentina también. Tenemos siempre ancho y angusto en las tiendas. Y finalmente un corte que en verdad está ahí, a veces la gente no lo empegota mucho, que es el lomo fino, que en realidad lo vendemos pieza completa, que funciona súper bien porque te aguanta el centro para hacerlo medallón en la parrilla y las puntas para tu lomito saltado en la semana en la casa. Ah, buenazo. Así que quedas buenazo. Oye, Ángel, muchas gracias la verdad por todo este recorrido, por aconsejarme con qué productos llevar. ¿Dónde podemos encontrar otras tiendas de Oregon Foods para que la gente también pueda extasiarse con los productos que encontramos acá? A ver, nosotros tenemos esta tienda, San Isidro, luego tenemos una tienda en La Molina, en la estancia, y una tienda en Casuarinas. Buenazo. ¿Y tienen promociones? Sí, mira, tenemos unas súper promociones. Todos los martes todos nuestros productos a base de pollo que te mostré están 3x2. Los jueves son los jueves de burgers en las tiendas, así que la segunda caja de hamburguesas está a mitad de precio, que es una locura. Y finalmente, siempre, todos los meses tenemos un vino del mes, como este mes a tocar glorioso, y un corte del mes, que este mes ha sido el cowboy. Así que bueno, gente, vengan a Oregon Foods, ya saben cuáles son los 3 locales, ya saben todos los descuentos, el vino del mes. Vengan a Oregon Foods y no dejen de ver a La Cocina TV.